qué tal hoy en tiempo de moda vamos a seguir con esta sección de por qué me obsesiona y en esta ocasión vamos a estar mirando a prada empezar por el fundador de prada mario prada que funda la casa en milán en el año 1913 pero va a ser cuando me busca prada su nieta toma las riendas creativas de esta casa que hace como un antes y un después ese es como el primer factor por la cual me interesa la firma prada que es como esta figura de diseñadora que hace miusca prada una revolucionaria de la moda y de cómo interpreta la estética de la moda a través de prada y sobre todo haciendo como un acto político ella misma ha dicho que la moda es un instrumento muy poderoso y sus colecciones muestran como esta filosofía también me interesa mucho porque es una de las diseñadores que tiene como más bajo perfil y sobre todo no así que sus creaciones sean como las protagonistas y no su propia vida como es ahora acostumbra que los diseñadores de modas son como celebridades en cambio musca prada es una de las diseñadoras con más bajo perfil pero que crea grandes colecciones y sobre todo el que crea piezas iconos en el mundo de la moda creo que también uno de los factores que más me obsesiona y de los cuales admiro de prada es como marca ritmo en la moda revitalizando y reinterpretando elementos presentes en el imaginario colectivo tales como el encaje las rayas la piel de serpiente el color también como todo este rosa todo esto como tejidos de punto pero todo eso lo va a reinventar cada temporada haciéndola como una belleza un poco sutil pero también un poco sensual no va a ser vulgar pero va a tener como este estilo un poco italiano todo esto va a hacer que prada marque un ritmo interesante que uno siempre esté pendiente de lo que está proponiendo y sobre todo de las piezas que se van a volver como tendencia en las pasarelas porque esto tiene también prada se vuelve muy tendencia al interpretar de una manera muy original todas las piezas que ya hemos dicho antes o todas esas características y esto lo hace temporadas temporadas sin des sin decepcionar a sus seguidores sin lugar a dudas que me causa mucha curiosidad es la superposición de ideas cuando para puede ser una temporada muy colorida otra temporada muy oscura pero siempre va a trabajar una temática y se va a pegar a ella también sus complementos van a estar como entre todo este universo musca prada puede jugar casi con lo intelectual y apoyarse como en todos estos instrumentos del arte contemporáneo trasladándolos a campañas a desfiles a piezas relevantes pero sobre todo prada tiene mucho en cuenta la historia que está contando y cómo se traduce esto a su cliente también es una de las marcas como más valoradas y sobre todo tiene como este factor de que siempre está como en las listas de marcas más top pero es porque tiene esta clara comunicación con su cliente y sobre todo con su estética es una estética reinventada que también crea aparentemente como combinaciones y recono y reconocibles o sea que no se imaginan pero que prada lo hace y sobre todo trata de enfocarse en el hacer que la moda sea un arte un poco de atención son sus desfiles y todas las celebridades que llevan a sus desfiles es muy interesante ver cómo cada celebridad reinventa o lleva a su propio estilo las piezas de prada y aquí nace como este concepto de las chicas prada que son modelos que prada ha lanzado como al estrellato a través de sus desfiles y es muy interesante ver esto porque es una marca que tiene mucho poder a través de todas sus propuestas cada desfile es diferente cada propuesta cada escenario es distinto entonces los invito a que vayan se se miren la página de prada también es muy interesante ver sus desfiles vintage porque aquí tiene como todos estos códigos que reinventan cada tiempo también otro factor interesante es su marroquinería porque los bolsos de prada también se vuelven como estos moods de tendencia de todas las pasarelas y sobre todo se vuelven clásicos de moda prada tiene diferentes bolsos que reinventa a través de sus colecciones y a través de inspiraciones pero sobre todo su marroquinería es excelente en calidad y se trata de cada campaña como revitalizarlo es interesante ver cada campaña como muestra en diferentes universos el el objetivo de prada y uno de por cual se vuelve más relevante es como es una reinvención se hace tanto en su imagen como puede ser en una temporada algo diferente en cada temporada es algo diferente y sobre todo como esos complementos de marroquinería se adaptan a la inspiración en lo que quiera contar me busca prada a través de sus colecciones y esto lo vuelve interesante y capta la atención del consumidor y de los seguidores de la firma de prada son por la cual me interesa o me obsesiona prada es como reinterpreta en la mujer cierto no tiene que es una mujer extremadamente sexualizada o extremadamente masculina sino que la interpone con diferentes prendas hay faldas hay blazer hay blusas pero todo eso es un complemento desde diferentes percepciones del testigo pero siempre va a tener como esta razón de volver a la mujer alguien inteligente al que razonal que puede ser sensual a través de las prendas sin mostrar tanto volviéndola un poco poderosa a través de sus textiles y estampados y sobre todo teniendo claro su estética a la hora de comunicar una mujer muy femenina muy poderosa pero también vanguardista y que juega con la moda podemos mirar una de las piezas claves de la firma va a ser la falda la falda la barra interpretar música prada de todas las formas y va a ser como un grito de rebeldía a través de la estética porque va a interpretar la de mini falda la va a interpretar el larga la va a interpretar pero siempre va a estar en sus propuestas la falda es una de las creaciones más importantes de música de música prada porque intenta reivindicarla lo 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 femenino a través del poder del mismo y sobre todo trata de que cada temporada sea diferente renovada con plumas con encaje sobria larga corta todos juegan con los largos con los cortes entonces la falda va a ser una de las insignias de la casa prada y sobre todo que va a estar como complementando todo lo dicho antes sobre la fuerza y lo femenino también lo que es vulgar y lo que no va a jugar mucho con estos códigos y va a ser siempre como un punto focal de todas sus colecciones y propuestas conclusión podemos decir que me obsesiona prada porque tiene este poder de reinvención también por su fundadora y ese perfil bajo que maneja en la cual hace lucir más que todo la casa y sus diseños sobre todo también este poder femenino que otorga a prendas que se pueden considerar feas o anticuadas pero que ya la revitaliza con estampados y con diferentes caracteres y también podemos decir que me me gusta prada me obsesiona porque trata de lo femenino una manera un poco más de perspectiva un poco más profunda y sobre todo trabaja mucho con lo alternativo en cuanto a propuesta de diseño entonces este es como una de las razones por las cuales me obsesiona prada y creo que es una de las firmas más relevantes y seguir haciéndolo en un futuro recuerden compartir este vídeo darle me gusta y comentar si les agrada el contenido